Yo te quiero tanto, como en mi vida he querido jamás, y tan profundamente que tengo miedo de mí, de este desmesurado amor que ahora siento por ti. Yo te deseo, con un deseo nuevo que me atormenta, a veces me pregunto, ¿cómo es posible que me deba adormecer, y me deba despertar, caminar y tenerte de nuevo siempre ante mí? Ante mis ojos, en mis pensamientos, en cada instante de mi vida, yo necesito de ti, como la barca necesita el mar para poder navegar, la primavera necesita el sol para poder florecer, la mariposa la flor, un niño de una mano que la acompaña, un perro de un dueño, y del viento la cometa para poder volar, y yo de ti siempre cerca de mí, en cada instante de mi vida. Más como has hecho, para que me enamore tanto, tanto, me miro en el espejo, y me pregunto, si ese de ahí, soy yo. Más como has hecho, hacer de esta mi vida, algo muy tuyo, a transformar el tiempo, en una estufera, para lloverte. No hay sentido, dentro mi vida, y más lo pienso, es más un hilo, entre tus manos, más como has hecho, no sé siquiera cuándo has comenzado, yo solo sé, que en esta vida mía, no sucedió jamás. Primera vez, que digo ciertamente, te quiero tanto. Ante mis ojos, mis pensamientos, en cada instante de esta mi vida, siempre cerca de mí, más como has hecho, a hacer de esta mi vida, algo muy tuyo, a transformar el tiempo, en una esfera, para tenerte. La primera vez, que digo ciertamente, me quiero tanto.